¿Qué es la Fiscalía General de la Nación? La Fiscalía General de la Nación informa a todo Colombia que tiene elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, de la cual se puede inferir que hay una persona que cometió las amenazas y esta persona ha sido citada para imputación de cargos. La Fiscalía General de la Nación seguirá ahondando en la investigación hasta llegar a esclarecer por completo y llegue más allá de toda duda.